La fe se reduce a una buena conducta moral, ¿cuál es la verdadera finalidad? Para mí no, la moral tiene que ver en lo religioso, lo que pasa es que lo moral está muy arraigado por lo dogmático, pero me parece que primero necesitas sentirte que sos libre y que tu vida ayuda a otros a ser libres, eso es como lo básico, y ahí entra el amor, entra el perdón, entra la cuestión, pero si vos cumplís con una moral, pero sin amor, diría nuestro amigo Pablo, no me parece que fuese algo completo, o sea, lo moral es bastante relativo ahí. Sí, yo creo que la pregunta por ahí también puede llegar a venir, y a veces muchos preguntan si el cristianismo más progresista por ahí es como que, bueno, deja de lado todo lo místico, toda esa onda, ¿no? Y se consume simplemente a ser bueno. Claro. Porque viste que, bueno, como uno ya no cree en ciertas cosas, ¿no? Que a veces son más prejuicios las cosas en las que muchos cristianos conservadores piensan que uno no cree. Pero como que, bueno, entonces ser cristiano, ¿a qué se...? Si ya no crees en el cielo, ¿no? Si ya no crees en esto, por decir, vos ya no crees en el infierno, ¿para qué ser cristiano? Porque a veces está muy atado de eso, ¿no? Bueno, yo insisto, un gran porcentaje de las doctrinas y todo que tienen que ver con gente más conservadora están linkeadas directamente al infierno, ¿no? O sea, vos eliminás el infierno y es como que, o sea, hago esto porque si no me voy al infierno. Voy a la iglesia porque si no, al fin y al cabo me voy a ir al infierno. Por más que te digan, no, yo voy a la iglesia para alimentarme, está bien, pero ¿qué pasa si no te alimentás? Y me... ¿Y qué pasa si tu relación con Dios se arruina? Al fin y al cabo, o sea, la respuesta siempre va a ser infierno, ¿no? En cambio, cuando uno elimina eso, parece que te dicen, bueno, y entonces no hace falta ser cristiano. Pero el cristianismo tiene un montón de cosas para ofrecer, creo.